Elecciones al Senado 2018, faltan solo cinco semanas para renovar el Congreso de la República. Si no alcanzó a inscribir su cédula, aún tiene opción de votar. 36 millones 418 mil colombianos estarían habilitados para votar en las elecciones del próximo 11 de marzo. Varios son los puntos claves a tener en cuenta para saber en qué puesto de votación puede ejercer su voto. Quienes escribieron su cédula en un puesto de votación antes del pasado 11 de enero podrán ejercer su voto en ese punto. Quienes sacaron su cédula por primera vez cuatro meses antes de las elecciones, es decir, antes del 11 de diciembre del 2017, ya estarán en el censo electoral y podrán ejercer su voto en el punto registrado cuando le fue expedida la cédula. Quienes tienen su cédula expedida después de 1988 y nunca han votado, podrán ejercer su voto en la ciudad donde fue expedida la cédula, en el llamado puesto de censo. En todas las ciudades de Colombia, las grandes ciudades y municipios, hay lo que llamamos un puesto censo. En Bogotá se llama Corferias, lo mismo en Medellín, lo mismo en Ibagué, que van al puesto censo que es el del estadio. Entonces, en todos estos grandes municipios hay un puesto censo donde solo pueden votar esas personas que en su momento tramitaron la cédula ya y que no la han inscrito. Recuerde que puede revisar si su cédula está habilitada para votar y cuál es el punto de la votación en la página de la Registraduría.